Braujalabania y el evento de Halloween nos reciben con este bonito fondo. Ya podremos encontrar las crossovers de Alucard y Simon Belmont en la tienda. Las dos skins nuevas, tanto de Ulgrim, el Dr. Loco y Onyx, la Streamigator, ya están en la tienda. De igual forma, también están las skins de años pasados disponibles. El efecto Jack KO Lantern también ya está en tienda, aparte de un nuevo podio llamado Ofrenda 2022 que está bastante bonito. El nuevo mode de baile con el esqueleto también ya lo podremos encontrar, y un nuevo Psychic de Murciélago Vampiro que se ve bastante bien. El avatar de Pira Funeraria de Calabazas también ya está ahí. Y lo último que encontramos en la tienda son los colores que, personalmente, siempre me han gustado, aunque están 3.000 cada uno. Para terminar, hay un nuevo modo semanal de Switchcraftvania por el cual ganarán 300 monedas de oro si ganan una partida. Espero que les haya gustado este video. Al terminarlo, por favor, pásense por Twitch que estaré en directo por ahí minutos después de subir esto. Nos vemos en la siguiente, gente. Cuídense mucho y suscríbanse, por favor. Chao. Chao.